Bueno, yo quiero saber ¿Dónde se encuentran las mujeres? ¿Y dónde están los caballeros? Esta canción solamente va para esos hombres que se portan mal, ustedes no. Ustedes se ven que son muy viciosos, son perseguidos, manipulados. Pero a esa mujer vamos a hacer un pedacito del coro para que todos me acompañen. ¿Me regala su pedacito mío? Si yo les digo, con lo mío, mío, mío. Con lo mío de la cerveza. ¡Ajo! Una vez más, con lo mío, mío, mío. Con lo mío de la cerveza. ¡Armo, maestro! ¡Una, ula, 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 con la cerveza! ¡Y que vieran las mujeres, carajo! Oiga vecina, mejor no venga más Se lo digo con las buenas Aquí a mi casa no se riera con que ni cara Mejor se va y evitamos un problema Oiga vecina, mejor no venga más Porque me pone nerviosa Y no se sabe cómo puede reaccionar Con su ribanda mujer cuando se lo hace ¿Cómo dicen? Con lo mío, mío, mío ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Con lo mío, mío, mío Con lo mío, mío, mío Con lo mío, no te vengo Por olvidarte mi marido Sonis, tamán, de palindel Cosa del tren, ganó un río que te dio Con la tígara mariposa Y una plaza para este marido ¡Vamos, Diosito! Y yo quiero que por favor le brindemos un fuerte aplauso A esa gran educación Directamente desde Colombia ¡Ajo! ¡Tenemos la pareja de baile! ¿Dónde está la barra de los caballeros? ¡Viva! ¿Dónde está la gente de Acacias Metal? ¡Nuestra pareja de baile! ¡Currutá, currutá! ¡Currutá! ¡Currutá, currutá! ¡Currutá! Y con las palmitas los acompañamos ¡Currutá, currutá! ¡Currutá, currutá! ¡Currutá, currutá! ¡Currutá, currutá! ¿Alguno de ustedes recuerda cómo es el grito Porque me pone nerviosa Y no se sabe cómo puede reaccionar Con su rival la mujer cuando es de losa O el cabecina mejor no lo pensa más O hablaré con su marido Si allá en su casa el amor no puede hallar Lo busqué aquí, y aquí no se le ha perdido Como dice, con lo mío, mío, mío Con lo mío no se mienta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se mienta Pues si usted no comprende Que los ajedos se respetan Y que para un desafío Hay que ser mujer completa Con lo mío, mío, mío Con lo mío sí celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío sí celosa Por cuidar de mi marido Soy capaz de cualquier cosa De frente a los ríos precios Buenas tigras mariposas Y con lo mío, mío, mío Con lo mío no se mienta Y con lo mío, mío, mío Con lo mío no se mienta Muchísimas gracias Y hasta una próxima oportunidad ¡No lo bendiga! ¡No lo bendiga!